Esto es ScoopTV Y mañana me estoy yendo de viaje Los chicos Tienen que ir a una entrevista sin mi Y estan muy cagados Como pueden ver Eres un cabron Y bueno estuvimos como dos horas Mas o menos intentando bajar un video De Facebook pero como no se puede Este es el video de nuestra entrevista A ver Que esta en la compu de Joey Y bueno si quieren seguir viendo el video Entran a Facebook pues vagos Hola estamos aqui del mini man in metal Apoyando a nuestro bajista Leo Estamos en el mini man in metal con un buen amigo El guitarrista de Morsure El Phil Y nos va a decir que le parece el mini man in metal Que te parece el mini man in metal Buenas tardes Es genial Simplemente genial Muy buena fraternidad Mucha fraternidad entre las bandas Muy buen sonido, buena organización Nada que decir Todo esta bien El es nuestro amigo El es nuestro amigo Phil Tambien es el guitarrista de los mamones Ramones no 10 no ven Si ahora si Y un saludo para Scoop TV Ya saludos a todos de la parte de Morsure Ramones no 10 tambien Chao Bueno en este mini man in metal Estuvieron vendiendo un disco compilado Que esta aca Que es Headbang Y podemos ver que esta los Scoop Con dos temas Asi que espero que en el próximo mini man in metal Lo consigan Porque esta muy genial la verdad Y ademas tienen otras bandas que no nos conocemos Pero son buenas Espero que los consigan Y es el Scoop TV creo ¿Quieren ver? Ay Fotocopiado que mierda Esta a 10 pesos Espero que lo consigan en el siguiente Y man in metal Esta a 10 bolivianos Es el Scoop TV Chao